Este jueves en Perdóname. Ese día Vera me preguntó si yo conocía a Handan. ¿Y quién es? ¿Y tú qué estás haciendo por aquí? No se lo ha contado Feride. Tenemos que hablar seriamente, Feride. ¿Bajar y Kemal se van a divorciar? Perdóname. 14.55 horas en Bolivisión. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT.